Bueno mi gente latina, aquí pueden ustedes apreciar lo que es el festival antillano en Bélgica donde todas las nacionalidades latinas como la gente de República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y diferentes nacionalidades están teniendo la oportunidad de disfrutar de este tremendo evento que se realiza aquí en Bélgica hace varios años. Ustedes tienen la oportunidad de observar los diferentes grupos latinoamericanos que están aquí haciendo su tiempo libre y disfrutando también del ambiente afrodillano todas las chicas, los chicos latinoamericanos y así es, aquí estamos todos y aquí está la gente, eso, aquí está, las chicas latinas y mexicanas aprovechando el tiempo aquí en Bélgica Bueno, y todas las personas que están aquí están recibiendo el calor latinoamericano y naturalmente todos se sienten muy felices porque es una fiesta de un evento que se realiza una vez al año y es muy interesante ver como todas las casetas están aquí Wow, es increíble para ver este tremendo reportaje es mejor estar presente porque solamente viéndolo usted puede apreciar en realidad lo que es este tremendo festival antillano aquí en Bélgica nosotros tuvimos una trayectoria aproximadamente de 9 horas de tránsito pero estamos teniendo la oportunidad de recibir este tremendo especial donde todos tienen la oportunidad de disfrutar de este tremendo evento la gente de Venezuela, dominicanos, todo en esa carpa que ustedes ven allá, en la parte de atrás está centralizado todo el público de este tremendo festival así que más adelante le daremos a todos ustedes más colorido y más reportaje acerca de este tremendo reportaje del grupo antillano que realizan aquí estas personas así que recuerda, nosotros estamos transmitiendo en vivo directamente desde Alemania para todo el mundo lo mejor de la música latina, radiosaborlatinos.com y ¿de dónde estás? de Curaçao de Curaçao yo soy de Alemania ok de noche a Michiagón de noche a Michiagón hicimos este reportaje sobre lo que está sucediendo aquí o si te cocinas a ti o si te cocinas a ti mismo esto es cocina a nosotros mismos a nosotros mismos, wow esto es genial ok estamos haciendo esto durante 18 años cada año llegamos juntos amigos de Curaçao y también amigos que vivan en Holanda y ponemos dinero juntos y construimos todo esto aquí ok, esto es realmente interesante realmente, wow disfrutamos es una buena vida ok, gracias ok ok, gracias todo el mundo es un buen día no, pues todo el mundo es un buen día esto es un buen día ¿cuál ya te vas a atrecer? así, lecho es un buen día bien ¡No te he dado nada de no tener extensión, no tengo ganas de dinero, por eso yo la quiero, pero si llega el otro un artinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito a mí que me la mire, porque ya saben que ellos son su ellos. ¡Santo Domingo! No hay problema, yo le resuelvo el problema.